Capítulo 22 Semidioses y Rishis revelan la verdad sobre Sita y Rama. Juntando el gran Brahma, reverente sus manos, dijo, Escucha la verdad, oh señor infalible, tú eres el propio señor Narayan, quien esgrime su Sudarshan Sacra, y eres también Baraja, el divino jabalí que conquistó al demonio Irán Yaxa. El Brahman impersonal emana de ti, tú eres el comienzo, el medio y el fin de todas las creaciones, la ley suprema que opera los mundos y el poder que los controla. Tú eres el señor Harí de cuatro brazos, quien empuña el arco Sanga, Sarga, y eres Hrishikesh, el amo de los sentidos. Tú eres Vishnu, el controlador interno, quien esgrime a una espada y la expansión original y plenaria del supremo absoluto Krishna. Eres Kartikeya, la facultad del entendimiento, la fuerza, la tolerancia y el control de los sentidos. Eres el origen y el destino, eres el divino enano Vamanadev, el hermano menor de Indra, y el exterminador del demonio Madhu. Tú eres el creador de Indra, el rey del cielo, y también Garboda Kasa Yivishnu, quien yace en las aguas de este universo. Tú eres el origen de todas las divinidades, los Vedas y la sílaba sagrada OM, siendo el sustentador de todas las entidades vivientes. Yo, Brahma, nací de tu ombligo, oh Señor. Grandes sabios y rishis proclaman que tú eres el único refugio y cobijo de todos los seres vivientes. Personifican los Vedas y la sílaba sagrada OM. Nadie conoce tu origen ni tu fin, tampoco quién eres tú en realidad. Acompañas en el corazón a todas las entidades vivientes, como la superalma, y las mantienes. Existes en todas las direcciones del firmamento, en las montañas y en los ríos. Tú eres la forma universal con miles de pies, miles de cabezas y miles de ojos. Oh Señor, yo, siendo Brahma, soy tu corazón. La madre Saraswati es tu lengua, los semidioses los vellos de tu cuerpo, la noche el cerrar de tus párpados, el fuego tu ira y la luna tu paz. Siendo el Señor Vishnu, portas la marca Srivatsa. El cosmos entero reside en ti y es creado, mantenido y destruido por ti. Sita no es sino Lakshmi, la diosa de la fortuna, tu consorte eterna. Es para destruir al demonio Ravana que apareciste con semblanza humana en esta tierra, y este propósito has cumplido. Oh Señor, pues tus proezas nunca fracasan. Así como el contemplarte, Darshan, tiene efectos infalibles, de la misma manera jamás de los jamases es vano el canto de tus glorias, Kirtan. Quienes tienen devoción no podrán nunca ser derrotados en este planeta. En verdad, tus devotos alcanzarán sus objetos deseados aquí y en el más allá. Después de esta bella revelación, Brahma guardó silencio. Sépase que quienes repitan con devoción por el Señor este himno y relaten esta antigua historia, nunca podrán ser humillados ni desanimados por la adversidad. Ni bien se hubo revelado la identidad de la pareja divina, Agni, el semidios del fuego, repentinamente emergió de la pira funeraria, trayendo a Citea, quien lucía resplandeciente, vistiendo un sari rojo, decorada con alhajas de oro y flores vistosas, y cuya joven belleza, adornada por sus ondulados cabellos, color azabache, no tenía paralelo. A pesar de estar en el fuego, este no le afectaba a ella, ni a su parafernaria que permanecía fresca y fragante, por ser trascendental. Agni se dirigió entonces a Sirrama. He aquí, tu esposacita, pura y libre de falta, esta bendita dama de excelente conducta, nunca te ha sido infiel en acto, ni mente, ni palabra, ni siquiera con la vista. Aunque fue raptada por Ravana, luego fue hecha prisionera, atormentada y amenazada de muerte por las rachasis, y aunque fue repetidamente tentada con opulencia sin paralelo en este planeta, su mente inmaculada permaneció siempre fija en ti. Por tanto, ella no merece recibir reproche alguno, y debe ser nuevamente aceptada como la esposa pura que realmente es. Sirrama, de mente siempre virtuosa, el principal entre los elocuentes, se sintió regocijado escuchando a los semidioses. Entonces, dotado de extraordinaria energía y valor, a pesar de tener los ojos nublados de lágrimas, se dirigió a Agni con firmeza. Esta prueba ciertamente ha demostrado al mundo entero la pureza de Zita y su castidad. Indudablemente, esta prueba era necesaria para evitar las murmuraciones, pues de otra manera podría haber sido criticado, acusado de estar dominado por la lujuria, y por consiguiente de no estar preocupado por su castidad. Yo siempre supe que el afecto de la hija de Yanad y princesa de Mitila por mí es puro. Protegida por su fuerza moral, es como un acantilado que no cede a la presión del agitado mar. Por tanto, ya no podía ser poseída por Ravana, pero para convencer a los tres mundos de esta verdad, yo he pretendido ignorarlo. Soy inseparable de Zita, tal como no puede separarse el sol de sus rayos. Fue así que, para dicha ilimitada derrama, nuevamente se unió con su amada Zita. Entonces, el señor Shiva, cuyas palabras son bellas e infalibles, glorificó las hazañas de Rama y le aconsejó que retorne a Llovia, otorgue caridad a los brahmanes, y realice allí un asuameda yagya, para establecer su soberanía. También le informó que sus actos nobles liberaron a su padre Dasarath de la existencia terrena, y entonces, para sorpresa de todos, anunció que precisamente había arribado a Lanka en una nave. Y fue entonces y allí que Rama y Lashman pudieron ver a su padre, que apareció en una forma etérea, acompañado por Indra, y le ofrecieron reverencias con gran afecto y emoción. Dasarath, descendiendo desde la parte superior de una magnífica nave, con los ojos nublados por las lágrimas, abrazó jubiloso a Rama, y le dirigió estas palabras, Te juro que no me complace estar siquiera en planetas superiores, porque sólo tú eres mi contento. Recién hoy me puedo quitar la espina que clavó Kai Kegi en mi corazón al enviarle al exilio. Bendita tú, Madre Causalia, y tienes y quienes te tendrán en Ayodhya, pues donde estés, esa es la morada suprema. Expresando así su amor, le pidió a Rama, que habiendo completado su exilio y derrotado a Ravana, retornara a Ayodhya para asumir el trono y aliviar a Barat. El supremamente noble Rama asintió, pero dejando aflorar su compasión natural, le suplicó a Dasarath que retirase la maldición que había vertido contra Kai Kegi, cuando la rechazó como esposa junto a su hijo Barat. Dasarath, complaciendo a su amado hijo, retiró entonces su repudio, y aconsejó a Lashman y Zita que continúen sirviendo a Rama, la Deidad Suprema, pues ese servicio devocional le recompensaría abundantemente con todas las virtudes y celebridades. Pidió también a Zita no guardar rencor por la prueba de fuego a la que había sido sometida, pues la prueba había sido para su propia gloria, dicho lo cual Dasarath, despidiéndose, abordó la nave celestial. ¡Gracias!